Una canción que le gustaba a ella, ¿cuál era? Esa están tocando, porque ellos tocaron en circunstancias de mi tía Esa está muy bonita Por amor se han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido Revalar la estrella Por amor fue una vez al calvorio Cuánta cuesta Aquel que también por amor Lo entregó en la alma entera Por amor se confunden las aguas y las fuentes de besa Y en las alas, ni en la mariposa Los flores de fría Por amor ha existido en el mundo Siempre falta de belleza Y el color de la naturaleza Por amor, soy de ti Por amor, soy de ti Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Por amor, una noche cualquiera feels de tu firme Yo me dio Y separado personal Ya sé que lo que se llama Por amor, por amor, soy de mí, y seré toda la vida, mientras sigo, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor